Hoy vamos a preparar una receta para los amantes del queso. Estos son quesos artesanos, los tienen de pasta blanda, curado, con pimentón y nosotros vamos a utilizar este queso enorme que pesa casi 3 kilos para cocinar pasta a la rueda, o sea, espagueti dentro del queso que seguro que lo habéis visto y ahora podréis prepararlo en casa, dentro vídeo. Seleccionamos unos champiñones y setas para nuestra pasta. Cortamos nuestras setas y champiñones. Echamos las setas a una sartén con aceite caliente. Salpimentamos, medio vasito de vino y dejamos que reduzca. Ponemos a cocer la pasta y un poquito más de pimienta. Sacamos la pasta y la echamos en la sartén con un poquito del agua donde se han cocido. Levantamos un poquito del queso y ponemos nuestra pasta. Con el calor de la pasta el queso va a fundir y nos va a quedar una salsa increíble. Emplatamos. Emplatamos. Vamos con ello. Y le ponemos un topping de la panceta frita por encima. Hemos la pasta. No. Patrimen. Y o bravo. No. No. Gracias.